de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador aseguró en Cancún que va a cumplir con todos los compromisos que ha hecho durante todos estos meses, dijo que esta no es una elección cualquiera sobre la declaración de la presidenta Morena de ayer de Jacob Olesky, esta declaración de que si hay fraude contra Morena van a soltar al diablo, López Obrador dijo esto. Entonces vamos a ganar y vamos a cumplirle a la gente, no les voy a fallar a los mexicanos. Bueno, dijo también Andrés Manuel López Obrador que es la gente, no tanto Jacob Olesky, la que dice si hay fraude va a salir el diablo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.